Motive la banda El tema ruado Ahí va El nuevo nuevecito Se llama, se titula Las chicas sonideras Con la mano arriba si eres poderoso Con la mano arriba si eres poderoso Huepa, huepa, huepa Fan, 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 famoso Escúchala Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso Llama, coja, familia poderosa Llama, grita, huepa Familia poderosa Escúchala Esto no lleva famoso más Esta noche es la recombinación fantástica Sabrosos Es a Jimmy Toda la bandota Como se aproxima El pequeño Y Jeremy Y el famoso Pipis Todos a gocer Carpiteros Como son Pan, 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 pan brazos después de un rato de ausencia el famoso excuse está siendo de presencia con la máxima exponencia toda la familia poderosa pasa que eso motive el grito de guerra con la mano arriba si te ves poderoso con la mano arriba si te ves poderoso hue pa hue pa hue pa sabor esto nos lleva famosos las latas fantasías viene para el burbis con la mano arriba el burbis viene para los tubes toda la mancota el grito el reno y el sepati a que rica rola eh el mas poderoso estas noches primos locos de amosos a chumar y un güero y el papayas ese chicharo amososos como la goza Gigi andola baila Gigi andola vemos en su aniversario el mas poderoso vamos a ir de madrinas ah cabrón esta chica esta me los patos en la ropa que 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 es amor esta noche el guarda y la quimena diábalos es de las preciosas todas las bandas sabrosas chico la cerramos sox hacha que el cuscuso el cinta mele y el sepati loco y el begueto corta corto el tumbo estos reyes de semuelas ese mele trece y su amor 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 escucha que sabor sabroso eh 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 wooo pan 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 este lo hace la organizacion LP el mas poderoso ambos son Andrecito el chacho ese botapig perrote viene para ese chichichino viene pepequeño igual el eric viene para me la ninja char viene para esos power dance y mi loquichona viene con la mano arriba loquichona ¡Wooo! ¡Ahí va! pan 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 ms Mira como baila con el enmascarado Esa rubia consentida Sabrosas Esta noche barrio grifo, quinta fantasía Ladre, ladre pinches putitas Porque llegó la quinta fantasía Ay, ay, ay Sabrosas Esta noche Ah, qué rica banda, eh No llegaron primos tres Amos son extremos huesos Ese balsas bebé Tapa balsas letal Pollito de pipa Ese color de tigre, papa chingas Ese Giovanni y el Manuel Ese quince y el pompito y el paquito callo fino Siempre con su padrino Que, que Esta noche la recopilación fantástica Que se motive Y como se motiva ese temo Viene Pantoñito y Nao Lupita y la Anita Toda la familia poderosa Toda la recopilación fantástica Escúchala mi rubia consentida Viene para esos power dance Cómo se motiva esos power dance Esos chicos no se ve mozo Todos los chapacos se desvallejo Y tis, sale, al ir, que caras Pan, 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 pan Esta noche el gato Siempre viene rebuena, siempre viene rebuena, hasta se nos cae la baba, sabrosas, sabrosas, sabrosas. Ándale un besito a mi chona, esta noche la pequeña chiquichá, sonidera Mari la hermosa boqueta, esos más boys el coffee, aguas con el sida coffee. Ah que rica rolota, lo nuevo de lo nuevo del sonido famoso, la chica sonidera, continuamos. Tenemos los dos últimos temas. Y la banda que vino Choco Torrea. Chimla como si estuviera cuidando de los chivos, oyendo Escalapa. ¿Y dónde están las mujeres más sexys de la madrugada? Y ahora yo quiero ver, arriba la mano de todos los hombres solteros. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola al sesote putea. Vamos a continuar adelante, tenemos un tema de antaño. No nos podíamos ir de este hermoso lugar sin trabajar un tema antañero. Gracias.